A mí me puedes tubarte Cuando tú pasas todos te miran Es normal es lo que pasa al mirarte Mami, eres bella por detrás y por los lados Y sobre todo por delante, yeah Cuando te veo en mi cama Me matan las ganas de desnudarte, yeah, yeah, yeah A mí me puedes tubarte Tu cara de ángel, yo quiero eserte No importa nada más No existe el pasado, un futuro a tu lado Cuando lo imagino eclipsar lo demás Me pones nervioso cuando tú me miras Tú mis pensamientos pones a temblar Entraste en mi vida, parada, suicida Recuerdo la noche, no puedo olvidar Desde que te vi dije eso no es normal Camina con la clase, un estilo criminal Si las malas lenguas hablan, mami, a mí me da igual Que yo tengo claro que contigo quiero estar y amanecer en la playa Contigo a mi lado en la arena Subiendo el level nunca vi a nadie tan bella Tiene una mirada que te mira y te atropella A mí me puedes tubarte Cuando tú pasas, todos te miran en normal Es lo que pasa al mirarte Mami, eres bella por detrás y por los lados Y sobre todo por delante, yeah Cuando te veo en mi cama me matan las ganas Antes de desnudarte, yeah, yeah, yeah Y yo no puedo regalarte el mundo entero Pero puedo darte miles de te quiero Pero me entra el miedo sin ti Y yo no puedo regalarte el mundo entero Pero puedo darte miles de te quiero Pero me entra el miedo sin ti A mí me puedes tubarte Cuando tú pasas, todos te miran en normal Es lo que pasa al mirarte Mami, eres bella por detrás y por los lados Y sobre todo por delante, yeah Cuando te veo en mi cama me matan las ganas De desnudarte, yeah, yeah, yeah Mami, yeah, mami, yeah A mí me puedes tubarte, bebé A mí me puedes tubarte, bebé A mí me puedes tubarte, bebé A mí me puedes tubarte, que sezieh Yo no puedote, bebé Mami, yeah A mí me puedes tubarte, bebé A mí me puedes tubarte, bebé Im A mí me puedes tubarte Yo no puedo